... Periodista y dirigente de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y hoy mismo es presidenta de la misión Árbol. Bienvenidos, esto es Encendidos y nos acompaña Osly Hernández. Bienvenida, Osly, compañera. ¿Cómo está, colega? Juventud Encendida. Encendida, estamos aquí, encendida de la belleza, de la mañana. Pero preocupado, Orly, sumamente preocupado porque de verdad te digo, no hemos visto una acción contundente en relación de poner justicia a esto que hicieron un gran daño. En Maracaibo, nos decía aquí un constituyente, 5.000 árboles. En Caracas los tumbaban algunos añejos de muchos años. No les importó nada lo importante que era para la humanidad. Se acabó aquello que al árbol bebemos solícito amor, jamás olvidemos que es obra de Dios. Ellos acabaron con eso. ¿Qué hacer? ¿Qué están haciendo ustedes para que se haga justicia? Pero además hay que ir a sembrar árboles de nuevo. Esa misión que creó el presidente Chávez y que, bueno, se sembró muchísimos árboles. Antes lo hacían las empresas privadas. Ahora lo hace el gobierno nacional. Así es, lo hacemos, bueno, de manera consecuente, pero además arrancando por la preocupación, como toda revolución, de la preocupación a la ocupación. Nosotros y nosotras desde la misión árbol hemos venido, pues, sistematizando desde que arrancaron las guarimbas cada una de las acciones que, por la vía de medios o por la vía de la denuncia, nos manifestaban los usuarios y usuarias. En nuestro caso, pues, incluso el Ministerio de Ecosocialismo y Aguas, a través de sus direcciones estadales, han venido también recogiendo toda esa información. Pero, bueno, quizá la principal dificultad tiene que ver con la acción ciudadana de ejercer la denuncia, ser autocríticos en eso y, pues, sentirnos corresponsables y que la corresponsabilidad debe trascender al hecho de, bueno, tomar una foto y elevarlo en el Twitter o generarlo en algún medio de comunicación. Es que hay video, hay todo, los tipos tumbando los árboles. Hace dos semanas anunció que ya tiene, pues, ya la información recogida y que, bueno, obviamente ya eso pasa a procesos penales y administrativos. Ahora bien, más allá de los temas jurídicos, en nuestro caso, pues, teniendo el rol de una misión, que es política, pedagógica, que tiene ante todo el rol de formarnos como pueblo, para nosotros se nos enciende una alarma que tiene que ver con el tipo de valores que están siendo formados en las filas de un sector de nuestro país sumamente pequeño, pero sumamente peligroso, ¿no?, que tiene que ver con el irrespeto a cualquier forma de vida. Obviamente, tumbar un árbol no tiene ninguna significación cuando nosotros lo estamos generando para fines de la economía nacional, para fines de la vivienda, ¿no?, para activar algún sector que cumple un rol también importante en nuestra sociedad y, en tal caso, pues, para ello están misiones como las nuestras y planes estratégicos de la Nación para hacer las reposiciones. Por ejemplo, la ley de bosques habla de un 1 por 10 por cada árbol que se tala, al menos 10 deben ser repuestos. Y, en ese sentido, pues, nosotros hemos venido haciendo una labor importante de producción, primero, de plantas. Este año tenemos más de 1.600.000 árboles producidos a nivel nacional. Eso representa más de 2.400 hectáreas en materia de reforestación, que, bueno, además, aprovechando la bondad de este año, que es un año de lluvia, estamos llevando de manera progresiva no solamente áreas de bosque y a la recuperación de cuencas, sino también áreas urbanas. Ya ahorita nosotros tenemos más de 60 actividades de reposición de lugares en donde hubo impacto por la guarimba o de actividades de recuperación de espacios verdes en la ciudad. Por poner un ejemplo, en el corredor Vallecoche hicimos toda una plantación de árboles con la comunidad justo en los tiempos de la guarimba, pues, para que también mostráramos que el hecho nuestro es la vida, es la siembra, es que nosotros tenemos que seguir plantando para el futuro y no, pues, cayendo en las provocaciones de actores que buscan vulnerar derechos humanos. Oli, el tema ambiental es un tema muy sensible, incluso para la comunidad internacional, ¿no?, donde existen grandes organizaciones a nivel mundial, Greenpeace, entre otras muchas, que están pendientes siempre del cuidado del planeta. Así que, este tipo de imágenes que nosotros queremos, tenemos ahí un video del uso de nuestros árboles como material y arsenal de guerra, porque hay que decir, los actos terroristas fueron respaldados con el uso de estos árboles. Es condenable a nivel internacional, pero entonces yo quisiera que viéramos el video y comentamos acerca de si has tenido algún contacto de parte de fundaciones a nivel internacional que quieran brindarte apoyo y solidaridad a nivel mundial, porque está la Organización de las Naciones Unidas, ustedes han pensado en pronunciarse. Vamos a ver el video. ¡Suscríbete al canal! Ahí hacía la denuncia sobre el ecocidio, ¿no?, porque a las cosas hay que ponerle nombre. Y tú invitabas a la gente a denunciar, pero a nivel internacional, ¿ustedes han preparado un reporte para las Naciones Unidas? A través del Ministerio de Ecosocialismo y Aguas, el ministro Ramón Velázquez Araguayán, está haciendo, bueno, todo un trabajo al respecto, ¿no? Le corresponde a él y a la cartera como máxima autoridad ambiental del país generar los reportes al respecto. Nosotros obviamente contribuimos con lo que venimos recogiendo desde la Misión Árbol y desde la Compañía Nacional de Reforestación Conare, que también presido, con la información que hemos logrado captar, ¿no? Y obviamente, pues, haciendo visible la temática, como les decía anteriormente, sobre todo por fines pedagógicos. Tenemos que formarnos en la sensibilidad con el entorno y justamente cuando nos vemos en acciones tan contradictorias con ese principio y mucho más en un área urbana, que es lo otro que hemos planteado, cortar un árbol en medio de un bosque, bueno, genera un impacto, pero mínimo. Cortar un árbol longevo en medio de una ciudad con copas gigantescas como los que nosotros vimos arrastrados en medio de unas vías es un crimen. Cortar 5.000 árboles en mi ciudad, en Maracaibo, es un crimen de la deshumanidad incluso. Es una situación... Entonces, no, aquí en este caso el problema no es la cantidad, sino primero los valores que motivan y el impacto que genera en las áreas en donde se ocasionaron estos daños. En San Antonio de los Altos, en el estado Lara, en el estado Táchira, en el estado Zulia fue, bueno, atroz. O sea, fue toda una acción, insisto, que vulneró el derecho a la ciudad en la medida que, bueno, nuestras ciudades necesitan esos pulmones para poder regenerarse y, bueno, además, derechos humanos básicos en medio de la guarimba. ¿Han hecho alguna estatística, han cuantificado cuántos árboles fueron derribados durante este tiempo en la guarimba? Porque, por ejemplo, en el caso de Maracaibo, son 5.000. Si hablamos de 5.000 por 10, son 50.000 árboles que había que recuperar en esa ciudad. Que había, no, que hay. Que hay que recuperar en la ciudad. Ahora, existe. El estado tiene suficientes viveros y producción de árboles para eso, para recuperar todo esto que le han hecho el daño a la ciudad. Aquí en Caracas fue impresionante. Sí. Como árboles, los jevos, como tú lo dices, y de hechos históricos, fueron tirados al piso como que sin nada en esta guerra contra el país. Actualmente, la política pública, y bueno, desde hace ya más de 11 años, con la misión árbol de la revolución, se ha basado no solamente en la producción de árboles por la vía institucional, sino también por la vía comunal. Nosotros ahorita tenemos más de 500 brigadas ecosocialistas que todas contribuyen entre 2.000 hasta 5.000 árboles en producción. Nosotros tenemos un ciclo de trabajo que arranca a principios de año, finales, con la recolección de la semilla, luego pasamos a la siembra de esa semilla, luego viene la producción, y la intención es que cada actor comunitario pueda impactar directamente en su entorno en materia de recuperación arbórea. Obviamente, estas son actividades que requieren de tiempo para poderse ver, porque bueno, un árbol de un año no cumple quizá la misma función de un árbol de 5. Son acciones muy sistemáticas y permanentes, pero nosotros podemos decir que buena parte del verdor de nuestro Guareira Repano se ha debido a acciones sistemáticas de entes como la misión árbol, de parques, que han estado recuperando incluso especies en extinción como el Nogal de Caracas. Como les comentaba, actualmente por la vía institucional nosotros manejamos más de 1.600.000 árboles y por la vía comunitaria pues la cifra no es tan voluminosa, pero está muy bien ubicada en áreas estratégicas en donde nosotros requerimos la producción. Cuando estamos en tiempos constituyentes, desde la misión árbol y desde los grupos interesados en cuidar nuestro ambiente, ¿han pensado en elevar una propuesta a la Asamblea Nacional Constituyente para penalizar con mayor fuerza este tipo de hechos violentos? Sí, para nosotros es vital la transformación de todo el área penal en materia ambiental, porque bueno, las penas son muy bajas, son muy flexibles, permite que una persona elija desde un trabajo voluntario, prácticamente que elija, pues la P.O. o de un criterio muy particular. Nosotros creemos que esas penas deben ser un poco más fuertes, creemos también que bueno, tiene que haber mayor corresponsabilidad de nuestros actores públicos y privados en toda la acción de reposición. Lo más costoso de esta materia es justamente llevar el árbol a la cuenca, o sea, el lugar adecuado. Las cuencas pueden tener pendientes de 45 hasta 80 grados. A veces nuestros compañeros tienen que con arneses ir plantando en áreas súper complicadas, pero que son las importantes para la recuperación del agua de embalses, de represas, de áreas estratégicas de la Nación. Entonces bueno, lograr esa armonía pasa porque penalmente nosotros tengamos un cuerpo más robusto. Y lo otro es bueno, poder incorporar en nuestra constitución, como lo tiene la constitución de Ecuador y de Bolivia, la condición de la naturaleza como acreedora de derechos, ¿no? O sea que no solamente tenemos, como dice nuestra canción, deberes, ¿no? Y al árbol debemos, sino también al árbol le tenemos una corresponsabilidad importantísima sobre la que tenemos que formarnos, insisto, como sociedad. Y bueno, para ponerles una cifra que nosotros siempre socializamos, pero que nos ayuda a dimensionar. Nosotros necesitamos producir al menos 150 millones de árboles anuales. Nosotros somos 30 millones de venezolanas y venezolanos. Si cada uno anualmente produjera y plantara y cuidara 5 árboles, nosotros estamos contribuyendo con una cuota nacional de deforestación. Entonces bueno, la tarea incluso no es ardua desde lo individual. Lo difícil es lograr que nosotros entendamos el valor que tiene la acción individual en esta tarea global. Ustedes están trabajando algo que es muy importante. Bueno, cuando yo estudiaba en la escuela primaria, nosotros celebrábamos el Día del Árbol, pero además manteníamos eso, el cuido del árbol que le tocaba sembrar a uno, aquello de la historia del hombre. Tengo un hijo, siembre un árbol, escribo un libro y tendrás tu trascendencia. ¿Estamos haciendo eso para la trascendencia de la gente? Sí, bueno, felizmente, no solamente desde el esfuerzo de la Misión Árbol, sino también de programas como Todas las Manos a la Siembra, desde el Ministerio de Educación y, bueno, de todas las herramientas de ciencia y tecnología que a través de la Canaimita podemos ver permanentemente mensajes dirigidos a nuestra población de niños, niñas y adolescentes en materia ambiental. Tenemos el privilegio de contar con un canal que se llama Un23TV, cuya programación plenamente a través de la TDA tiene un mensaje consecuente en materia ambiental. Es decir, que el mensaje en la edad temprana, yo creo que como revolución hemos hecho esfuerzos importantes para lograr que llegue. La dificultad está en lograr mantener ese mensaje, creo yo, ya en la edad, en la etapa universitaria y sobre todo convertir la materia en una actividad económica, productiva y que le aporte a nuestra patria ingresos, que contribuya con la diversificación de la economía. Allí nosotros estamos sentados junto con el compañero Jan Urdaneta en el motor número 11 del motor forestal, porque bueno, ahí hay toda una actividad, la actividad forestal no puede significar solamente el corte de los árboles, sino el mantener ese pulmón de manera permanente para que futuras generaciones puedan tener tanto la actividad económica como el disfrute de las condiciones ambientales de nuestra patria. Entonces bueno, ahí hay toda una tarea de articulación entre lo económico y el principio de la reposición ambiental que tiene que caminar de la mano. Y bueno, hasta ahora pues trascendimos del bosque contemplativo a los agroforestales, estamos plantando mucha fruta, muchos árboles útiles para las comunidades aledañas en donde se instalan estos espacios. Y bueno, la otra tarea con la que tenemos el compromiso máximo es lograr hacer los mantenimientos adecuados. El año pasado logramos reforestar 350 hectáreas en áreas concentradas y este año logramos hacer el mantenimiento y tuvimos una tasa de mortalidad muy bajita, apenas de 12% de los árboles. Entonces bueno, eso nos llena de mucho orgullo y además nos permite científicamente poder contribuir con una política internacional que plantea a nuestra patria como un país corresponsable, con un quinto objetivo vivo, activo en materia económica, en materia ambientalista, en materia de participación del pueblo, todo en la materia y bueno, pues nos hace poder tener buenas nuevas también para nuestro país. Osli, en la cumbre de Copenhagen, el comandante Chávez decía en algún momento que si el mundo fuese un banco ya lo hubiésemos salvado porque el interés de las transnacionales no está en el cuidado del mundo, sino por supuesto en sus intereses económicos. Y tú planteabas algo bien interesante como propuesta para la Asamblea Nacional Constituyente, cambiar de necesidades a derechos, hacerla en el mundo jurídico, entre necesidades y derechos es que unos son exigibles y los otros no. Exacto. Pero cómo pasar estas personas que nos están viendo hoy ahí en sus casas, en sus espacios de trabajo, de simplemente, ay qué chévere ese tema, qué agradable, mira si los árboles son tan bonitos, a decir, bueno, yo también quiero participar. Primero, en la parte de la denuncia, que ya lo comentabas que había un modelo allí en la página web, pero también en las propuestas para la Asamblea Nacional Constituyente. Y bueno, hasta ahorita a nivel nacional hemos estado generando núcleos de trabajo, convocatorias que además son públicas, las tenemos muy activas a través de las redes sociales, también de la página, de debates constituyentes para generar aportes a todo el marco de la nueva Constitución. Creo que ahí lo importante, lo vital, es que estemos pendientes de esas convocatorias y quien desee participar puede intervenir. Además tenemos el registro abierto permanentemente de nuestro voluntariado que facilita que a lo mejor si yo no quiero hacer de mi vida o de mi modo de vida el tema ambiental, me refiero en este caso a los aspectos económicos, sino quiero contribuir un día con una reforestación, quiero yo producir unos árboles y arrimarlos hacia la misión árbol, pues allí tenemos esa posibilidad de captarnos e integrarnos a la tarea. Y por último, pues tenemos una posibilidad que es la de organizarnos en brigadas ecosocialistas. Estos núcleos sí son con fines productivos, o sea que lo que buscan es que las personas puedan hacer de esta materia un modo de vida que genere renta, que le genere estabilidad, porque el otro problema que tenemos es que estos temas no son de tiempo libre, son de modo de vida. Entonces bueno, lograr que personas nos involucremos como modo de vida significa que podamos vivir de esta actividad. Sí, la importancia de cambiar el concepto, porque bien le decía, no es tiempo libre de que vamos a espacios recreativos, si no se trata de un trabajo necesario. Exactamente. Bueno, y ahorita por ejemplo hemos logrado mucha sincronía con el Plan Chamba Juvenil, la misión árbol ahorita está manejando más de 10 mil jóvenes a nivel nacional, que estamos formando en distintas tareas, desde la parte de mantenimiento de jardines y creación, diseño del paisaje urbano, como un derecho humano, hasta todos los temas de bosque y protección de áreas estratégicas, con fines, insisto, económicos, productivos, recreativos, pero de la mano con nuestra juventud, formando una nueva generación, que más allá de la sensibilidad, pues entonces también adquiera herramientas para la vida y el trabajo útil, asociado al quinto objetivo del Plan de la Patria. ¿Cuántos valores vamos a sembrar ahorita? Bueno, tenemos un millón seiscientos mil este año, el compromiso es poder sembrarlos absolutamente todo. Pero son algo, como para hablar en la ganadería, que hablan de doble propósito, pues algo que además sirva en el futuro, por ejemplo, el mango, para ponerte que en la mesa de Guanipa, yo creo que hay que sustituir los años en que se han perdido el mango y el meray, como algo... Es una actividad económica potentísima, que nosotros no hemos aprovechado... Y sobre todo el meray, todavía están los hilos de Aguanca ahí esperando para la historia de lo que era antes, esa producción en toda la mesa de Guanipa. Y en los campos petroleros, donde cuando vino la petrolería, empezaron a sembrar mango, hay sitio ahí en la mesa de Guanipa, muchísimo mango que debería de ser aprovechado, y además traer de ahí, constituir eso en un gran vivero. Yo le hago esa recomendación, de verdad, con gran preocupación. Yo soy Dan Suátegui y nos permite conocer esto con gran preocupación. Pero hay algo que decía Ana Rosa, que creo que tendríamos que puntualizar. ¿Ustedes están trabajando con esas comunidades para el aporte desde el punto de vista legal a la constituyente, para que esto tenga de verdad un objetivo y un rango constitucional? Sí, la intención es que todos podamos participar. Y lo que hace la Misión Árbol es procurar que en cada actividad, que genera tanto las actividades quizá más de práctica directa en bosque, hasta las más formales que llevamos en espacios de planteles educativos, la idea es que puedan sistematizar ideas. Ahora, lo otro es poder agrupar a los colectivos ambientales, que son los que han tenido esa militancia consecuente, ideas que son de alta potencia para poder impulsar los asuntos ambientales. Bueno, que no caigamos en mojigaterías, como el tema de que tenemos que detener la economía para poder mantener nuestro ambiente. Obviamente hay que ubicarnos en el contexto nacional e internacional, incluso en el papel que nosotros jugamos para América Latina y el mundo en fortaleza económica. Y como respuesta a esta situación que le están generando de bloqueo general a Venezuela. Exactamente. Porque además, yo creo que eso es muy importante. Entonces, bueno, lograr esa armonía entre el avance de lo económico y la reposición ambiental, porque también la ubicación de nuestra patria cumple fines para el mundo. Ustedes saben que la Amazonía es una de las responsables del enfriamiento de los vientos alicios. Y el hecho de que nosotros tengamos un hectárea de agua inmensa. Niñas y niños, ¿no? De los fenómenos tan frecuentes, tiene que ver con impactos, que obviamente no desde Venezuela, pero desde Brasil, desde Colombia, se está generando sobre esa área del mundo. Y bueno, trae consecuencias al mundo, no solamente a nuestra patria. Entonces, bueno, obviamente esto es una discusión mundial. Es un debate que desde, bueno, Kioto, ahorita París, se viene tratando de que se tome conciencia. Pero bueno, estamos viendo, por ejemplo, asuntos como que Donald Trump acaba de salirse a principios de año, a mediados de año, de todos los acuerdos llegados a París, que solamente generó una posibilidad de que se realiza. ¿Nunca han firmado el acuerdo de Kioto? Sí, no se firmó Kioto, en París se sentaron, generaron la discusión, y el único acuerdo mundial que se logró fue intentar reducir a dos grados la temperatura. Y ni siquiera esa voluntad está puesta. Y el efecto invernadero, los gases invernaderos, toda la producción que hace los Estados Unidos, como el mayor productor de gases invernaderos que genera toda esta crisis en el planeta. Así es. Estas temas son realmente muy apasionantes, pero a nosotros ya se nos termina el tiempo, ¿no? Pero una última pregunta quisiera hacerte, porque fíjate que en este tiempo constituyente que el presidente Nicolás Maduro ha llamado a pasar de la renta petrolera a la producción, y enlazo ahí la idea con la pregunta que te hacía Frazo, sobre cómo incorporar a nuestra economía estos frutos. En mi casa nada más en Maracaibo habían cuatro matas de mango, y nosotros comíamos mango como loco, y además que es mi fruta favorita. Pero cuando fui a Francia a estudiar, los magos costaban cinco, siete, ocho euros. Y decían, ¡guau! Aquí no podemos hacer millonarios. ¿Por qué no se hace eso? Desde la misión árbol hay también enlaces productivos. Enlaces productivos en las materias que a nosotros corresponden. Pues, por ejemplo, nosotros estamos trabajando una línea para el tema de la exportación de las semillas. Venezuela tiene una diversidad, una mega diversidad, que es envidiable para otros lugares del mundo, y poder hacer llegar a esos lugares parte de esa diversidad. Es un reto con el que nosotros estamos comprometidas y comprometidos. Cuando tiene que ver con el procesamiento de frutas, alimentos, corresponde pues a nuestro Ministerio de Alimentación, al Ministerio de Industrias, poder generar estrategias que conecten ambos elementos. Ahora, para la economía nacional es vital la organización local. Es vital que nosotros no solamente aprovechemos el mango, sino que hagamos de ahí derivados, que empecemos a fortalecernos desde la industria local y comunitaria, para después sí lograr ir escalando de manera progresiva hacia los temas internacionales. Eso lo podemos hacer como pueblo. ¿Cómo? Bueno, bajo la fórmula de Chávez, la organización del territorio, la creación de las unidades de producción comunitaria. O sea, ahorita es un crimen dejar perder un mango en un patio en medio del tipo de economía que tenemos. Entonces, bueno, es dar ese salto de la cultura, que vamos allá de la economía rentista, que está enclavada en cada uno de nosotros y nosotros, hacia la actitud productiva. Porque nada impide que usted agarre su mango y los meta en una... Les haga una... Una jalea. Una jalea. La convierta en una mermelada y de ahí active una unidad productiva. En esta patria están todas las condiciones dadas. Y por último, antes de despedir, quería también aprovechar, bueno, informar a todo nuestro pueblo que la Misión Árbol también vende plantas, que también dispensa los servicios de paisajismo, y que a través de nuestra página web Presidencia Misionera... Y alguien que vaya allá y busca una asesoría sobre paisajismo, se le da... También asesoría en materia de paisajismo, actividades de plantación. Con el Plan Caracas hemos hecho varias actividades, no solamente de árboles, sino también del embellecimiento de nuestra capital. Entonces, bueno, nuestro correo electrónico, presidenciamisionarbol.com, a través de ese portal podemos recibir todas las sugerencias, todos los requerimientos, y bueno, pronto estaremos haciendo venta web también de nuestras plantas. Y cuando eso sea, tienes que venir aquí a visitarnos con nosotros. Bueno, gracias, Osli, por haber encendido estas pantallas con esos sueños, los sueños del árbol. Al árbol debemos solicitar tu amor. Así es. Muchísimas gracias, y nos veremos en un pronto encendido aquí. Ya regresamos con Encendido y otro invitado más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!